Aprende a ver el dinero como tu amigo y sintonízate con la información que hay dentro de ti. Soy Mónica Prato y esto es El Dinero y Yo, un espacio para sentir y crear la vida que deseas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Seguramente has escuchado este refrán. Y lo mismo aplica para los negocios. Dime cómo está la energía de tu negocio y yo te diré qué es lo que está pasando. Hoy estaré conversando con una persona muy, muy especial para mí. Es mi querida amiga Marvel. Marvel Mende de Neuroconciencia. Estaremos hablando de cómo ordenar tu energía y reactivar tu negocio. Qué es lo que está pasando detrás de todo este proceso. ¡Mi hermosa Marvel! ¿Cómo estás tú? Muy bien. De aquí hablando de los previos que vamos a estar tocando en este tema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Queremos empezar a hablar. Primero te voy a presentar para los que no te conocen, para mi comunidad. Marvel Mende es ingeniero químico de profesión. Y ustedes dirán, ¿qué hace un ingeniero químico de profesión hablando de energía? Más o menos, bueno, ya ya se va a echar el cuento de por qué decidió hablar de este tema de la energía. Y sobre todo en la actualidad, cómo la energía, seguro habrás escuchado a varias personas por allí hablando de que la energía, de que el orden en tu casa, el orden en tu vida va a afectar todo aspecto que tú quieras tocar. Así que, Marvel, bienvenida a este espacio. Yo súper emocionada y orgullosa de tenerte aquí conmigo. Gracias, mi amorcita. Cuéntanos un poco para los que no te conocen. ¿Cómo llegaste de ser ingeniero químico a hablar de energía? Bueno, primero que trabajé muchos años en la industria. Un ingeniero químico es un ingeniero de procesos, ¿ok? Un ingeniero que controla procesos. Yo actualmente lo hago, pero de otra forma. La energía es lo que genera, o sea, lo que somos. No hay más nada que no sea energía. De hecho, no hay nada sólido. Las cosas aparentan ser sólidas y nosotros hacemos las cosas sólidas, pero realmente no lo es. Tú siempre te estás comunicando energéticamente con todo. Y eso desde niña me llamó mucho la atención. Yo vengo de campo y fui una niña que me crié sola en el campo. O sea, me hacía muchas preguntas. Toda mi vida me hice muchas preguntas. Y bueno, la vida me fue llevando a todo esto y me fue entrenando para todo esto. Yo vengo, tengo un emprendimiento también. Me encanta todo el tema que tiene que ver con los negocios. Pero todo parte en que el problema nunca es el negocio. El problema siempre eres tú. Igual que el problema no es el dinero. El problema eres tú. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la vida como un conjunto de moléculas, ¿verdad? Que se pueden unir para generar algo y que tú puedes manejar y controlar esas moléculas, entiendes que todo tiene un orden. Todo tiene, en la familia tenemos un orden, ¿no? Un árbol familiar. En los negocios también. Pero las energías se manejan diferente para cada situación. Y a nadie le explican nada de esto. Nunca. En la universidad ninguno, ni en casa tampoco, porque era información que hasta ahorita, ¿ok? En este último año, sobre todo, hemos estado hablando mucho. Digo, hemos, personas que hemos ido sumando esfuerzo. Hablar de este tema de la energía, del movimiento del dinero desde la energía. Así que, si usted no trae lápiz y papel, yo le digo que de una, miren, hasta yo de una vez me traigo mi lápiz y mi papel, porque siempre aprendemos algo nuevo. Vamos a comenzar por eso, Marvel, que tú decías que todo está dentro de nosotros, ¿no? Yo, a mí me hice un choque cuando yo comencé mi proceso en esta área de crecimiento personal hace siete años, cuando yo decía, ¿cómo es eso que todo está dentro de mí? No entiendo. Hay personas que se preguntarán en este momento, ¿cómo es eso que todo está dentro de mí? ¿Y cómo es que mi situación, por ejemplo, en el caso de los negocios y la financiera y la económica, parte de mí? Háblanos un poquito de eso. Eso parte de tu ADN. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tu ADN trae una información genética, un ADN molecular, que es un 7%, y un ADN que aparentemente era un ADN basura. Resulta que no, que ese ADN te conecta con tu yo superior, con tu yo multidimensional y tiene la información de muchos, 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 muchos años, porque lo único que eres y lo único que serás siempre es energía. Pero todo tiene un inicio. Ahí es donde a mí toda la vida yo era así. ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? La gravedad, ¿por qué todo tiene que venirse abajo? ¿Por qué llueve así? ¿Por qué no llueve así? O sea, yo siempre he estado en la búsqueda de eso que decimos, pero ya va, está pasando algo, lo percibo, pero no sé qué es. Entonces, cuando tú eres un investigador, que eso es lo que yo me ocupo, porque estudio muchas técnicas, he estudiado muchas técnicas, te das cuenta que todo parte de tu ADN y de tu tema familiar. Mira, cuando yo hago sesiones, hago unas partes donde me meto al inconsciente de la persona y cuando sacan el poco emugre que hay allí, inconsciente, porque irme a lo más profundo del inconsciente, darme cuenta cuáles son las barreras, como también hago otras terapias que son solo energéticas, que no requieres hacer preguntas, sino liberar un espacio, porque somos como un equipo, como un computador. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿has cuenta un celular? Eso es lo que somos, un celular. ¿Y tú qué haces cuando un equipo, pero te llevas el chip? Y entonces buscas otro cuerpo, en tal caso, ¿no? Te llevas toda la información para el nuevo equipo. Ajá, igualito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no sabemos qué es la conciencia, ¿ok? No nos damos cuenta que somos paquetes de información. Entonces, por eso es que no todo el mundo reconoce que, oye, hay que, es más, en eso es lo que estamos, esa es la tarea de este año, revisarnos. Quiénes somos, qué orden llevo, en dónde estoy desordenado, en dónde estoy desordenado, cuáles son esos pensamientos que están generando enormes barreras, quién estoy siendo, ¿ok? De mi familia, de los patrones, cuál ha sido o cuál es el miedo que tengo de ser realmente yo. Porque la energía, cuando empiezas a ver el mundo como eso, como moléculas de energía, empiezas a darte cuenta que en el mundo existen millones de energías, ¿ok? Y que vamos trabajando con ellos dependiendo del programa, y vamos recibiendo dependiendo del programa. ¿Qué pasa cuando yo digo orden? En el caos, tú también puedes generar, o sea, no es que, no, bueno, porque tú eres desordenada, tú no vas a tener dinero. Canta el dinero, entonces yo le digo que hay que tener todo en orden, y entonces si no tienes las cosas en orden. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes orden, tú tienes algo que se llama eficiencia y gastas menos energía. Porque para tú generar, o para tener un negocio, tú tienes que generar un movimiento. Entonces no es igual moverte dentro de un desorden, vas a gastar más energía que moverte dentro del orden, porque sabes dónde estás y llegas a tener esa eficiencia. La mayor parte del tiempo la gente no tiene orden, porque tampoco sabe que existe una forma de ordenar. ¿Qué pasa? Las familias tienen una forma de funcionar súper desordenada, ya empezamos por ahí, y de paso vamos y creamos negocios bajo unas normas que no van a generar fluidez. En la familia, cada quien tiene que mantener su puesto, ¿ok? Como un organigrama, quién es el papá, quién es el mamá, quién es el hermano, pero entonces nos desordenamos cuando el hermano mayor pasa a ser también como la mamá. Eso me pasó a mí, en muchas cosas. Cuando los papás queremos, los hijos queremos ser los papás de nuestros papás y queremos mandarlos, porque nosotros sí sabemos y ellos no saben, y todo eso nos lo llevamos a las empresas. Nos llevamos las memorias de fracaso, nos llevamos los miedos a perder, nos llevamos interesantes puntos de vista de lo que tenemos que recibir, y resulta que un negocio tiene que estar dispuesto a recibir de todo el mundo. ¿Y cuántas creencias? Ajá. Tú decías, y voy a hacerte un par aquí, eso importante del tema de las creencias y que nos traemos de nuestro árbol familiar, ¿no? Yo hace días pasado en una de mis asesorías hablaba con una clienta y estábamos hablando justamente de ese tema de papá y de mamá, ¿no? Y yo le decía, mira, ¿quién no decide voltear a mirar, como tú decías ese rato, ese árbol genealógico? O sea, créelo que automáticamente va por la perdición, porque para, y tú mejor que nadie que hablas de ellos, el tema de los negocios, si no tomas a papá y a mamá, olvídelo. Pero a mí me ha pasado algo, y tú me dirás en tu experiencia también, con ese tema de tomar a papá y a mamá, y lo vi específicamente con esta clienta, que ella solamente hablaba de los aspectos negativos, ¿no? Pero qué increíble también cuando volteamos y empezamos a hacernos preguntas como, ajá, ok, ya sabemos cómo vamos o hablamos de cómo trabajar y cómo sanar a papá y a mamá, pero ¿por qué no aceptas también lo bueno? O sea, la gente con el tema de los negocios a veces solo se fija en ese punto negro que está en la pared. Esa es la palabra, mucho drama. ¿Y por qué no sacas eso bueno que tus padres también te han dado? Pero, ¿qué pasa allí? Cuando la gente solo se acerca, tú hablabas en un post la queja, cuando la gente solo se queda en la queja. Bueno, es que cuando te quedas en la queja no estás dispuesto a hacerte preguntas. O sea, ¿cuál es el regalo de esto? ¿Cuál es el regalo de yo haber nacido aquí? Así, porque por ejemplo, yo siempre decía que mi papá fue muy duro conmigo. Yo decía, vértele, o sea, me lo pudo haber puesto fácil, o más fácil y resulta que no. O sea, si lo hubiese hecho así, yo no sería quien soy hoy, ¿me entiendes? Entonces, yo, wow, además yo tengo que estar súper agradecida, ¿ok? Pero cuando estaba metida en el drama, estaba solamente dispuesta a ser la víctima, la sufrida, la pobrecita yo. Y... Mari, Mari, tú. Sí, así ningún negocio, así ninguna, nada crece cuando no somos capaces de hacernos responsables. Entonces, ¿qué sucede? El orden de los niños, sí, pero... Ok, la importancia de enseñar a los niños desde pequeños a aprender a clasificar y ordenar. Sí, eso es súper, súper especial. Pero, este... Es especial también enseñarle a los hijos que pueden elegir todo el tiempo. O sea, un ejemplo. Tengo un hijo, o tengo tres, ¿no? Y vivo en una casa. Y todos los niños desordenan. Pero me siento mal, o me siento enferma, o qué sé yo. Yo puedo esperar por dos, tres días, y dejar todo ese desastre, que no pasa nada. O sea, podemos elegir estar en total orden como podemos elegir por X tiempo, decir, bueno, no importa, hoy se puede caer la casa, pero hay prioridades. Entonces, cuando tú le dices a elegir constantemente y que puedes cambiar de elección constantemente, le estás dando más posibilidades. ¿Por qué? Yo le digo a mi hija, mira, hija, tú puedes ser en tu vida lo que tú quieras, lo que tú desees. Tú quieres ser pobre, pues no haces nada, no te mueves, y vas a ser pobre, y bueno, vas a tener lo que poco que tú quieras. Y eso no está malo, ¿ok? Y si quieres tener, también lo puedes elegir. Todo lo que tú quieras, lo puedes elegir, pero tienes que hacerte buenas preguntas, tienes que moverte, y tienes que hacer la acción que se requiere para obtener eso. Y entonces siempre le digo, respétame a mí, respeta a tu papá, porque tu papá es el reconocimiento que te puede dar la gente, y yo tu mamá soy la abundancia. Entonces toma de mí todo lo bueno, y pues lo malo también lo vas a requerir, porque eso fue una elección. Cuando entendemos que fue una elección y que tenemos libre albedrío, podemos cambiar. Pero nosotros no nos damos cuenta que, oye, los negocios, también cuando tú los trabajas, estoy haciendo ahorita unos conversatorios, voy a Caracas, también, creo que de esta semana, la de arriba, y ahorita voy a Barquisimeto, donde estoy explicando exactamente cómo es el orden en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, tienen mucho desorden en que ni siquiera tienen bien establecido cuál es el objetivo. Los equipos o los empleados, si tú trabajas para alguien, tienes que tener muy claro cuál es el objetivo de la empresa, y si tú contribuyes a que ese objetivo se cumpla. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha desmotivación porque no tenemos claro qué es lo que queremos como equipo, que no sabemos trabajar en equipo, así como de repente en la casa tampoco se sabe trabajar en equipo. Se le da... Hoy hablaba de la ley de la descompensación. Perdón, la ley. Entonces, ¿qué pasa? En una familia, en un negocio, en lo que sea, ay, también yo lo de Barquisimeto, le requerimos un dar y recibir, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no preguntamos, oye, o sea, ¿cuál es el precio que tengo que pagar por esto, por aquello? ¿Estoy dispuesto a pagarlo? ¿Esto va a ser fácil? ¿Esto va a generar más hoy y en el futuro? ¿Ok? ¿Me dará dinero este movimiento, este puesto aquí donde estoy? y como no nos hacemos preguntas, nos vamos a hacer como, tampoco nos conectamos, ¿no? Nos vamos a hacer un desorden mental y en una mente desordenada no puede haber espacio para ubicar algo que realmente genere más. ¿Ok? Yo creo que esto es como... Si tienes el closet lleno, el closet lleno de ropa, si tienes el closet lleno de ropa y tú quieres que te llegue, quieres comprar más ropa y quieres guardarla allí, olvídalo, no vas a tener espacio, la mente es exactamente lo mismo. Ahorita estoy en eso, llámemelo, eso me supo para mí. ¿Qué cosita? Transparencia de información. Porque yo digo, no, ya, suficiente, ya vamos a salir de esto. Pero es eso, si no salvo de eso, porque entonces sigo comprando y la cosa se va amontonando, se va a decir, no sé ni qué colocarme, ¿por qué? Pues porque nos colapsamos, sencillamente. Y es normal o sea, es normal darnos cuenta que en los negocios, por ejemplo, nos equivocamos muchas veces, ¿pero por qué? Porque arrastramos mismos patrones y mismos modelos. Las empresas, ¿a quién le ha durado? A ver, cuéntame, ¿de tu familia? ¿Quién ha sido el emprendedor de tu familia? ¿Qué emprendió? ¿Cuánto le duró? ¿Hicieron dinero de eso? Hoy en el futuro, o sea, ¿hicieron hoy? ¿Tiene cuántos años? Muchos años, tiene trascendencia. Entonces, es interesante ver incluso lo oculto que hay cuando hay desorden, tú no puedes ver que hay detrás de cada caja, porque se puede haber cucarachas, puede haber araña, se puede meter un animal, o sea, que pasa igual con el hogar. Cuando tú entiendes que tú eres esa energía, tú empiezas a darte cuenta, oye, ya va, realmente, ¿qué es lo que estoy buscando? Porque también la gente se va por, oye, voy a hacer un negocio porque solamente requiero dinero. Y no está mal, ¿ok? No está mal mientras tú sepas que de repente va a durar un tiempo y después vas a invertir, que así lo hice yo. Cuando yo vendía dulces, o sea, que llegué a pasar roncha, no tenía, realmente, yo no tenía ni ni, no teníamos ni para hacer un mercado, yo dije, no, yo tengo que estar dispuesta a hacer algo y ahí fue donde fuimos a vender dulces y chévere, porque nos empezó a ir demasiado bien, pero yo estaba clara con lo que yo deseaba. O sea, yo en ese momento me enfoqué mucho en esto que estoy haciendo ahorita. Siempre estudié, me preparé, más no sabía que era para esto, ¿no? Que es otra cosa loca, porque tu propósito de vida no llega de hoy para mañana. Tu propósito lo vas viviendo en el transcurso del tiempo, hasta que llega un momento en que tú dices, ya va, o sea, no importa que yo tenga la edad que tenga, pero yo deseo por el resto de mi vida tener una vida de esta forma. ¿Cuántos de ustedes ya tienen claro cómo desean que sea su vida? Pero ¿cuánto se han negado a ir por eso? O sea, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, pero la mayoría no sabe elegir. Yo me acuerdo que yo decía, yo era, yo amaba, bueno, sí, porque ya casi no la veo porque estoy ya en otras cosas, a mía astral, pero amaba la forma de ella, ¿ok? la forma en que ella hablaba, pero no la astrología, era el coaching. Yo decía, yo deseo ser una coach profesional y me da mucho gusto porque tengo como no sé ya cuántas certificaciones en coach y porque, bueno, hay que actualizarse totalmente, pero yo siempre decía, no, yo voy a reunir porque yo voy a estudiar esto, o sea, esto aquí no lo da en ningún lado en ese momento, ¿no? pero yo voy a averiguar, me acuerdo que estaba andándolo solo en Caracas y yo empecé a reunir porque era, era costoso. Bueno, mi amor, yo trabajé mucho tiempo por ese proyecto y siempre fue enfocado en eso y todavía siento que con todo lo que estoy estudiando y con todo lo que quiero estudiar, o sea, no voy a terminar, no creo que vaya a terminar nunca porque la energía se va actualizando, igual como los celulares, las APP, se van actualizando y ¿qué pasa? Si tú no tienes espacio, tú no puedes, no puedes incorporar ni actualizar nada, entonces hay que ir haciendo espacio, hay que ir sacando viejas creencias, hay muchas viejas creencias con respecto a todo, ¿no? A lo que son los negocios, a lo que es el dinero, todo esto y por eso estudio la energía, por eso estudio el orden, por eso estudio el oye, ¿cómo se maneja realmente un negocio? O ¿cómo lo manejaban los grandes? Porque entonces no nos preguntamos qué hacían las grandes personas de negocios y esas personas trabajaban mucho a lo que se llama intuición. Correcto. Y es que la gente no está conectada, está desconectada y se conecta con la mayoría, o sea, se conecta con la escasez porque en el mundo si algo tú ves mayormente es pobreza y cada, ahorita por ejemplo peor, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se desconectaron. Entonces, al desconectarnos lo que tenemos son puros puntos de vista, viejos puntos de vista que no van a generar nada nuevo. Mucho juicio, como tú dices, mucho juicio. Yo he visto mucha gente con juicio, de hecho fíjate que una de las cosas que quería comentáramos aquí que empezáramos a hablar de la gente es cómo comenzamos a ordenar esta energía porque tú bien dices, por ejemplo, en el caso de los negocios, volvemos con el plan tradicional de lo que se viene siendo, señores, todo se ha actualizado, ¿qué tiene que actualizarse? La energía que se está moviendo no es la misma energía que estaba antes de la pandemia, no es la misma energía que se está moviendo desde hace un mes atrás. Estaba viendo hoy un video donde hablaba que hace un mes atrás están hablando a nivel científico de cómo puedes seguir expandiendo y construyendo más desde la masa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para aportar a esto, para que tu negocio sea distinto? La pregunta sería, Maribel, ¿cómo comenzamos a ordenar? Porque tú hablas de ordenar la energía, pero ¿cómo ordeno yo la energía para reactivar el negocio o para comenzar? Porque aquí hay varios emprendedores que quieran comenzar un negocio. Fíjate primero, tienes que tener muy claro qué es un negocio. Tenemos que tener muy claro, tú lo sabes, las finanzas. Pero si fuera solo por tener claro las finanzas, si fuera por eso, pues entonces todos los financieros, por ejemplo, bueno, salían un platerón. No, 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 no. O sea, eso tiene un orden, eso tiene energía. Algo, no todos vinimos a hacer lo mismo, que también tiene que estar súper claro. Pero si todos vinimos a tener facilidad, solo que no la elegimos porque no sabemos darnos. El orden empieza por saber que no le estás dando nada a nadie. Es porque tienes la capacidad de dártelo a ti. Yo voy a la peluquería porque tengo la capacidad no de darle a la peluquera, sino darme a mí. Tener mi cabello chéreo. Importante, importante eso que dices, Marbury, disculpa que te interrumpa. Fíjate que, por ejemplo, he visto varios de emprendedores aquí en el área de repostería, ¿no? O de otras áreas. Van a un sitio y van regateando el precio de lo que van a pagar. Y, o sea, si tú le estás regateando al otro, te estás regateando para ti. ¿Por qué una persona habría de pagarse a ti ese dinero si tú mismo no eres capaz de pagártelo a ti? Y mucho menos al otro. Cuando tú, por ejemplo, estás en un aprendizaje y te ocultas y no expones tu punto de vista, tienes miedo a recibir juicio y allí ya no recibes dinero. O sea, sépanlo, si usted no es capaz de recibir juicio, usted no es capaz de recibir dinero. O sea, ¿cierto? Porque el juicio genera dinero. Si no, pregúntenle a Marco Musi, a Patista, a todos los locos que se meten en políticas locas, reciben juicio, mi amor, y tu vida hace más billete que el coño. Fíjense algo, un negocio es para generar dinero, o sea, indispensable. Si un negocio no genera dinero, pues no es negocio, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El orden comienza por darte la cuenta, oye, ¿cómo estoy, o sea, ¿cómo estoy yo haciendo un negocio? ¿A la forma de quién? ¿O como quién? ¿Ok? ¿Qué pasa? Mira, aquí hay cosas muy bonitas con extonia, amor, tal, pero resulta que no, un negocio tiene que generar dinero. La mayoría de los errores de los negocios, los emprendedores, es que es eso, ah, lo hago por amor, o bueno, esto lo hago así, pero es que a mí me da cosita cobrar, o sea, no tiene ni un, no tiene sus finanzas claras, no tiene una idea de que, oye, todo en la vida se deprecia. No tengo una estructura de costos empezando por ahí. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está incorporado en el precio la depreciación de las cosas? De hecho, en Venezuela... Y no solo de las cosas, la tuya propia, como yo digo, se les olvida que el activo más importante del negocio somos nosotros mismos, si nosotros no incluimos nuestra depreciación en nuestro servicio, estamos mal. Y si nosotros no tenemos la capacidad, por eso es que hablé de la capacidad de dar, porque es la capacidad de darte. si ustedes si ustedes no tienen espacio, hablemos de orden y espacio, si ustedes no tienen un espacio para atenderse los pies, por ejemplo, para ir a caminar, para tomarse un café, para ir a un restaurante, si usted ya perdió el gozo, el gozo de la vida, usted ya empezó a perder dinero y energía. ¿Por qué? Porque el negocio es una energía y tú eres una energía. Si tú no estás bien, el negocio no está bien. Incluso, fíjense algo, yo trabajo con los siete cuerpos, tú lo sabes, y eso es vital. y el cuerpo físico y en estos días me dan cuenta que yo decía qué locura, porque yo no me sentía bien, estaba cansada y yo enciendo una velita para trabajar, o sea, para trabajar mi energía y para conectarla, para rezar, para meditar y la coloco en mi nombre. Cuando yo veo la llama, yo digo qué increíble que mi conexión, ay, bueno, y cuando ves la cuenta bancaria tú dices yo estoy bien, o sea, uno de mis cuerpos está cansado, pero no porque esté cansado, pero yo energéticamente estoy bien, entonces estoy generando, genero dinero y llega y llega por un lado y llega por el otro porque hay que buscar varias formas, pero si nosotros tenemos un desorden no podemos tener ni varios productos ni varias formas de entrada de dinero ni nada porque tenemos el cerebro muy ocupado. Y eso es importante lo que dices porque me hiciste recordar cuando estuviste la última vez acá en Caracas que compartimos que la gente te quiere condicionar cómo le va a llegar el dinero. O sea, la gente, si el dinero no te llega de esa manera y lo digo porque me pasó, ¿ok? Yo, un momento que decía ya va, pero qué pasa que siento como que hay algo estancado, yo dije ya va, pero es que yo estoy condicionando por dónde va a llegar el dinero. Cuando yo comprendí, ¿sabes? Como dicen, pero cuando me terminó acá en la noche y dije, no, pero es que no, el cómo se lo dejo al universo, a Dios, a la energía, como tú quieras llamarla, lo importante es trabajar en mí y que a partir de trabajar en mí el cómo va a llegar el dinero va a aparecer. Sí, pero por eso, pero tienes que tener conexión, porque si tú no tienes conexión, tu opinión está cerrada y no va a llegar esa información que es del ser. Tú diferencias una información que es del ser a una información que es de la mente cuando llegó la información y tú dices, esto va a funcionar. O sea, tienes completa seguridad. Cuando tú tienes duda, ya eso no es del ser, ya eso es algo. Entonces, me parece preguntar cómo haces para desocupar la mente, para responderle a esta persona y seguir con lo del ser. Bueno, yo uso, particularmente, yo uso terapia, ¿ok? La terapia en cualquiera de sus estilos. O consigo un mentor, tengo mis mentores, me hago terapia de barras, escribo, dándome cuenta de qué me está limitando. Eso va a ser espacio en tu mente siempre. Oye, ¿cuál es la información aquí? ¿Cuál es? Si algo me está limitando o, por ejemplo, tienen que saber qué es lo que los están limitando. Lo escriben. La gente no me compra, por ejemplo. Ok. ¿Es esto verdad? ¿Realmente no me compra? Bueno, no, porque no tengo dinero. Ah, no tienes dinero en cuenta. ¿Qué es lo que verdaderamente no tengo? ¿De verdad me falta algo? ¿Qué es lo que me falta? Y vas desglosando. Claro, esto también es porque como ya uno tiene tantas técnicas, ya sabes cómo lo va. Por eso es que hay que estudiar y la gente no estudia y el que no estudia no tiene herramientas para salir. Mira, es como ahorita la gente que está partiendo a otro plano, ¿no? Muchos están agotados ya. O sea, ya muchos decían no hay forma de cambiar esto, no hay forma de cambiar esta realidad porque quieren cambiar la realidad pero quieren que cambies la de afuera, no su propia realidad que es la única que puede. Ahí es cuando descubres que tienes libre albedrío. Muchos humanos no saben que tienen libre albedrío. Entonces, y el poder de elegir. Y cuando tú tienes poder de elegir, ese es el mayor poder que te quieren quitar porque te dicen que no puedes elegir dos veces ni tres o puedes elegir sin una sola vez. Entonces, sufres y sufres y sufres y drama y drama y drama porque tú quieres elegir otra cosa pero te dijeron que no. Entonces, bueno. Como dice un amigo coach, amigo, el drama mexicano. Nos instauraron ese drama mexicano en nuestra vida. Total. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es decir nos hicieron, a mí me enseñaron fue así en mi casa. No. Primero el orden en la casa. O sea, ¿qué hace cada quien en qué puesto? ¿Cuál es la contribución de cada quien en mi hogar, por ejemplo? y luego cuando nos vamos a la empresa tenemos que darnos cuenta cuál es mi puesto como emprendedor, o sea, cuál es mi objetivo y cuál es el objetivo, o sea, qué tenemos aquí en común, cómo estamos, estamos en gozo o no estamos en gozo porque donde no hay alegría tú no puedes generar buen servicio. O sea, es imposible. Una persona que está amargada, ¿cómo te bajas en su casa? Por ejemplo, si ese es el que recibe, o sea, alguien que no tenga el poder de servir, que todos debemos tener ese poder de servir, pero ya estamos en un punto que uno se queda loco, o sea, ya casi que, bueno, si alguien te atiende muy bien, se quedan asombrados. Porque perdimos el don, o sea, nos distingimos de una forma tan brutal y empezamos a ser completamente deseadores. ayer estaba viendo la película Eterna, o sea, la saga de Marvel tienen que verla porque es lo que es energía, o sea, no hay otra cosa y ellos explican incluso el orden, ayer vi también Avatar y yo decía, wow, y cada vez que veo películas, ahorita es que estoy como dije, quiero como verlas otra vez porque ahora mi nivel de conciencia es más alto. Es otro. Es un libro y lo vuelves a leer, tú, ah, pero esto no lo decían. Así pasa cuando doy los cursos de reactivación energética de los negocios, la gente los retoma como a los seis meses, siete meses. Me dicen, Marbe, o sea, yo no había escuchado un poco de cosas que tú, o sea, yo, yo, Marta Risa, ¿cómo que no? O sea, todo lo que yo me fajé en esa cosa. Ellos no estaban abiertos, ellos no estaban abiertos, no estaban en su momento para entender eso que tú ahora les estás diciendo. Una cosa loca, entonces, yo les decía, bueno, qué rico es que ahora tenemos la facilidad y la vida nos presenta facilidad y es lo que tenemos que explicar, pero hemos perdido el norte, o sea, no nos hemos dado cuenta realmente qué es la facilidad. Entonces, bueno, darnos cuenta que existen leyes, el orden requiere de saber que en la familia el orden se lleva por el que llega primero. ¿A qué orden estás ocupando? ¿Tienes realmente orden? ¿Tienes los hijos? ¿Por qué tienes hijos? ¿Para qué? Pregúntate el paso. ¿Para qué tienes un negocio? Porque si un negocio no lo tienes para que te dé dinero y solamente piensas que, que no sé, que como eres buena, o sea, eres mala persona si cobra, o ahí el problema no es el negocio, ahí el problema de valor está en la persona. Pero entonces, ¿Para dónde está el valor real de la persona? Tiene que hacer terapia, tiene que darse cuenta en qué orden está en su familia, dónde está el desorden, porque los padres son los que cuidan a los hijos, igual que el líder cuida su equipo y va a tomar elecciones para poder tener un buen orden, en la familia los toman los papás y siempre hay que respetar lo que diga papá. No, que es que yo, mira, esto ha pasado ahorita también, gente que dice, yo no quiero que me lleguen al hospital, o sea, que me entuben, por ejemplo, yo no sé otra cosa, no me quedo así, y van y lo hacen. Ha traído repercusiones energéticas. Pero está pasando por encima de la voluntad de esa persona, de la decisión. así porque yo soy la que sé, no mi amor, o sea, nadie quiere que, ahí no hay orden, por ahí, ya empezamos. Y en las organizaciones, el líder tiene que tomar decisiones, oye, que van a ayudar al equipo, que el equipo sienta que tienen dónde recostarse, que tienen dónde tener apoyo, pero, pero, ¿qué pasa? No hay orden. Entonces, tú eres el encargado de X cosa, o que tienes una función en una empresa, y no sabes ni cuál es tu función, y ejerces otra, y no te gusta tu función, y no te mueves, porque no estás en el sitio que te corresponde. Entonces, cuando no estás donde te corresponde, no creas que te va a ir bien en ninguno de los dos sistemas, ni en el familiar, ni en el otro, y puede que te vaya bien, pero la carga es muy pesada. Energéticamente vas a gastar mucha energía. O sea, que allí es donde pudiéramos decir, y vemos, por ejemplo, está pasando mucho en el área de servicios, por ejemplo, tú hablabas de cómo estar atendiendo el restaurante, por ejemplo, yo he visto temas con restaurante donde la gente, o tiendas que te dicen, bueno, si les parece, compren, y si no, pues no vengan y no compren, ¿no? Lo que tú decías es el hecho de cuando están en un negocio que por qué estás vendiendo. Y si estás en una organización que no te gusta lo que estás haciendo, pues mira, la recomendación es que puedas hablar, pero para eso, por supuesto, como dice Marbe, tiene que estar el líder preparado a hablar con el superior. No me siento a gusto en este puesto, yo siento que yo puedo ser mejor en esta área, en esta otra área, ¿no? Y desde lo que comentas, el líder puede estar pendiente de eso a través de las preguntas que pueda hacer, a través de lo que pueda, así como los padres cuando están pendientes y tienen varios hijos, oye, a Pepito le pasó tal cosa, a María le pasó esta otra, ¿no? Darse la tarea de preguntar qué está pasando allí. y algo muy importante, nosotros no usamos la energía para, o sea, a ver, la energía la requerimos para generar y para crear, no es igual generar a crear, para tú crear algo, tienes que tener, por ejemplo, una casa, tienes que tener bloques, puertas, tal, no sé qué, para tú generar lo que requieres energía y buenas preguntas, o sea, ok, no hay dinero en este momento, porque al final la gente todo es un miedo, que se me acabe el dinero, yo digo, de verdad, se puede acabar completo, ok, si tú tienes un miedo de que te acabe el dinero, tú no sabes tener dinero, punto, o sea, tú no sabes tener para ti ni para honrarte, energéticamente hay deshonra, ok, este, este, cuando tú, tú no te honras a ti y honras las deudas, o sea, haces dinero solo para pagar, imagínense, pues es lo único que vamos a hacer. Pero vas en la carrera de la rata, paga, paga, hago dinero, pago, hago dinero, pago y no sales nunca de ir, porque eso fue lo que tú elegiste que ibas a hacer con el dinero, o cómo ibas a hacer el dinero, para qué lo ibas a hacer. Total, entonces, ¿qué sucede? No tenemos, no tenemos claras muchas cosas, de esto, parte de esto como más profundo lo llevo, lo voy a llevar en el workshop, en darnos cuenta el para qué estoy creando lo que estoy creando, no sabemos elegir energéticamente nuestro equipo que sea contributivo, entonces estamos buscando un currículo, nosotros no requerimos, total, requerimos una energía contributiva y una persona que le guste, le guste hacer determinadas actividades, tenga el conocimiento y sobre todo tenga gozo, entonces no sabemos incorporar a la gente, no sabemos, no sabemos muchas cosas, entonces, ¿qué pasa? Es normal que no lo sepamos porque eso no nos lo enseña de ningún lado, usted puede crear en desorden, sí puede crear, solo que el viaje va a ser muy corto, usted puede crear caos también, usted puede vivir así, solo que va a estar más energía, o sea, no hay juicio de nada, ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay desorden cuando no tenemos claro cómo funcionamos a nivel molecular, porque eso es lo que somos, una enorme red de moléculas, una enorme red de pensamientos y todos como enorme red vamos cambiando o empeorando el mundo, total, a mí me llamó la atención, de hecho, cuando nosotros empezamos a tener conversaciones que nos conocimos y hablabas de seleccionar el equipo, este tema que tú hablabas de no fijarte por el currículum en las organizaciones o en ese emprendimiento, no selecciones a la persona por ese currículum sino la energía que te puede aportar, ¿no? Y yo me recuerdo que en una oportunidad hablando de esto tú me decías, bueno mira, yo simplemente pues estoy con mi asistente porque me acuerdo que me decía a mí no me gusta cobrar entonces bueno, como a mí no me gusta cobrar pues entonces yo tengo una persona que contribuye con su energía, que se encarga de esto, que me apoya en esto, otro, y a mí me quedó eso acá, ¿no? Y yo digo, ok, fíjate, muchas veces como hasta uno los aliados, las personas que trabajan contigo, cuando vas a hacer formaciones, por ejemplo, para los que vivimos de las formaciones en conjunto, ¿qué hacer? entonces, o sea, ¿qué tips le pudieras dar a esas personas de cómo elegir, aparte de lo que ya nos comentaste desde el gusto y el conocimiento, a ese personal? Sí, primero hacer la entrevista y darnos cuenta si le gusta el dinero, no todo el mundo le gusta el dinero, lo ves y lo sabes preguntando, ajá, ¿qué ha hecho tu familia? ¿qué hacen? ¿de dónde vienes? porque tú cuando tú sabes quién viene de abajo, pero no, bueno, yo vivía en tal sitio, pero bueno, y mi familia era de tal sitio, pero bueno, fuimos creciendo, bueno, ya está, tú dices, les gusta el dinero, porque se mueren, porque hacen cambios, porque están dispuestos a hacer lo que sea, cuando tú no sabes hacer preguntas y preguntas energéticamente a tu cuerpo cuando está en esa interacción si con esta persona será fácil, me generará dinero hoy y en el futuro, puede esta persona multiplicar, ¿sí? este, las ganancias de esta empresa, puede, o sea, ¿qué pasa? que nosotros no nos hacemos preguntas, o sea, es una introspección, terapia ancestral, estudio, estudio, estudio. Y yo, yo, yo creo, Maru, por lo menos en lo que, lo que he vivido con mis clientes, que la gente no se hace preguntas porque tiene miedo a la respuesta que pueda conseguir, pero señores, o sea, es como cuando yo les digo el tema del dinero, o sea, por el hecho que usted se tapa los ojos, no, no quiere decir que no va a pasar la situación, le va a pasar, se tape los ojos, no se lo tape, eso va a pasar. Claro, y no hacemos preguntas porque es que tampoco nos enseñaron a eso, si usted, yo diga, yo que era un papita preguntona, este, imagínate tú, o sea, era, cállese, no seas sopona, no seas metida, no se pregunta, y yo, bueno, pero había cosas que no me cuadraban, pues a mí todas las días algo nunca me cuadra, o sea, cuando empiezo a investigar, yo sabía que había algo oculto, y eso es lo que hago con las empresas, eso es lo que hago con las personas, trabajo todo el sistema oculto que está ocurriendo, y ellos no se dan cuenta, entonces, ah, bueno, es por esto el patrón que no está funcionando, o esta creencia, este, y, y cuando tú haces, mira, es que es impresionante, o sea, cuando tú digas, esto será fácil, esto me creará dinero, cualquier cosa, hasta con sexo, que vayas a tener, o sea, esto va a ser contributivo, o sea, esta persona va a ser contributiva, me traerá dinero, me hará dinero, me dará dinero, o sea, pero no lo hacemos porque pensamos que es malo, entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ni siquiera, dice, creo que ni siquiera sabemos que debemos hacernos preguntas, no, y el, de hecho, esto es un capítulo del libro que estoy escribiendo, o sea, el universo, es como Google, o sea, él está dispuesto a que tú le hagas una pregunta y te va a dar una respuesta, no te va a dejar nunca sin respuesta, pero como tú no haces preguntas, tú solo concluyes, y tienes expectativas, entonces no recibes nada diferente. Eso te iba a comentar porque también puede ser, o sea, y aquí hablo desde cosas que a mí me pasaron, yo muchas veces preguntaba, pero esas respuestas que obtenía no me gustaban, y entonces como no me gustaban, ¿sabes? seguía como que estándome con el mismo bloque y con el mismo bloque hasta que yo decidí abrir y decir, ¿sabes qué? Hago la pregunta, pero estoy abierta a recibir la respuesta. Es que es una cosa que tú dices, ya va, la respuesta no viene de la mente, por eso es que ahí tienes que identificar si es de la mente o es del ser, porque allí es donde empieza el verdadero problema, o sea, ahí es donde tienes que empezar a estudiarte y a trabajarte. Ahorita vienes siete días cambiando la energía, tú creo que lo hiciste, ¿verdad? Yo lo hice y lo recomiendo cien por ciento, o sea, sobre todo la parte, señores, de las meditaciones, yo todavía, porque yo medito en las mañanas, yo voy haciendo como por bloques, ¿no? o sea, voy tomando varias meditaciones de varias personas que me encantan, entre ellas la de Marvel, y me siento como en meditaciones de verdad que lo que tú sientes es que se mueve, dígame ese tema que no es este tema de este live, pero el tema del movimiento de la energía sexual, que señores, la parte sexual y la parte de hacer dinero va al mismo nivel, eso es para flotarse las cotofas, si usted no lo ha hecho, vaya, corra y hágalo. Ya va a empezar, ya va a empezar de nuevo siete días cambiando la energía, entonces, ¿qué pasa? Ese es online, desde cualquier parte del mundo lo pueden hacer, y ahí trabajo el orden, o sea, ahí empezamos a trabajar el orden en muchas cosas, se lo puedes llevar hasta para la organización, y ahí empieza, esas meditaciones son con preguntas, entonces, es muy fácil que la energía se empiece a mover, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay otro problema, que no sabemos recibir energéticamente, la gente tiene un punto de vista de que las cosas son malas, o son buenas, hay energías malas, hay energías buenas, no, no hay nada, hay una energía que está llegando a contribuirse, a veces hay una energía, es una patada por el cerrado, te sacan del trabajo donde estaba, te generan un divorcio, te llega un tema, qué sé yo, una infidelidad, algo que tú dices, esto es horrible, o sea, yo no pedí esto, no sé, mi amor, usted hizo una pregunta, obtuvo una respuesta, y lo que tiene que hacer es volver a preguntar y no concluir y decir, ¿cuál es el regalo de esto? ¿qué es lo bueno de esto? Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, o sea, yo también recomiendo siete días con energía, yo sé que aquí hay gente que lo ha hecho, dice, este miércoles, ay sí, comienza el once, porque yo soy muy despistada, siete días comiendo energía, 11 jueves, el once jueves, ajá, comienza, el jueves once comienza, entonces, tú dices, wow, gracias Josie, por recordarlo, entonces, ¿qué pasa? O sea, el orden, es decir, bueno, ya va, incluso cuando tienes caos, bueno, ¿cómo puedo volver al orden? ¿cómo puedo volver al equilibrio o al orden? ¿cuál es el orden que requiero ahora? Porque todo cambia, entonces, cuando nosotros entendemos eso, de repente el cambio es que ya el personal que tiene, tiene que capacitarlo, porque ¿cuál es la idea? ¿qué es lo que pasa? Es como, si yo soy una coach y me dan un equipo, a mí me dicen, este es el equipo, y yo empiezo a verle los defectos a todo el mundo, y les digo, no, cámbienme del equipo, porque eso no sirve, en realidad el que no sirva soy yo, porque yo tengo que agarrar ni darme cuenta de las habilidades de ese equipo, pero tengo que ser un verdadero líder, ¿ok? Y decir, ¿qué puedo hacer con esto? ¿y cuál es una cualidad de esto? ¿dónde tengo que posicionar a cada quien, por ejemplo, si es para fútbol? ¿dónde funciona? ¿cuál es el mejor en cada área? Pero la gente no quiere entrenar a nadie. Ahorita, el workshop, hice el workshop de Valencia, lo tomó una empresa, o sea, de seguros, y les fue, o sea, y les mostré lo que es energéticamente y ellos vieron una cosa fascinante. Entonces, la energía está siempre dispuesta y hay diferentes tipos de energía, no puedes tener juicio de eso. Es como cuando tú, si tú tienes juicio del gobierno y por ejemplo es el gobierno el que tiene el dinero, no te va a llegar un cliente de dinero, o sea, de eso. Entonces, ¿por qué yo no vendo? ¿qué loco? Pero tienes mucho juicio y cada quien está cumpliendo un rol. Mira, a mí me costó entender eso, porque cuando yo viví en drama, la pasé muy mal, bueno, ahí fue donde tuve la crisis que no teníamos ni para comer y uff, yo no sé tanto juicio, yo creo que llegué a tener deseos de que la gente, o sea, que se murieran y demás, horrible, ¿no? Y eso que yo soy tan buena, por ahí es donde yo le digo a la gente eso no existe, o sea, usted no es del todo bueno, usted tiene las dos energías y cuando usted ya empieza con un juicio hacia alguien ya usted no es positivo del todo, usted tiene positivo y negativo. tal cual como la fila y hay que estar dispuesto a aceptar eso, ¿no? Y es desde las sombras que viendo esas sombras, cómo esas sombras te permiten luego transitar ese camino de luz. Te ayudan, uff, ¿cómo no? Es más, la ira, la rabia puede ser una potencia muy grande para que tomes la mejor elección de tu vida. Mira, yo doy fe de eso, o sea, yo con una pareja que tenía, yo decía, yo no voy a seguir y lo comentaba en uno de mis posts en estos días, yo era un tema con la tecnología que siempre me andaba dando golpes y cuando iba a preguntarle a esta persona, la persona me decía, otra vez, ¿qué fastidio? O sea, ya me fastidio tener que volverte a explicar y yo decía, no, 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 o sea, yo agarro momentos de rabia, de ira, o sea, yo no voy a permitir, yo voy a aprender y fue tanto que aprendí a manejar varios sistemas que yo decía, después decía, gracias Dios que me mandaste ese maestro, ese maestro en mi vida, porque si ese maestro me hubiese llegado con, de esa manera, yo no me hubiese dado ese paso de aprender lo que hoy en día sé, porque, porque no, por las buenas, por llamarlo de alguna manera, no me hubiese dado esa oportunidad, entonces como tú decías que dentro de eso malo, qué bueno y qué positivo saqué de todo eso para mí. Bueno, me pasó a mí, me pasó a mí, yo decía, Dios mío, o sea, si esto no pasa, entonces yo no veo gente comiendo la calle, si no toco fondo, si no hubiera, no hubiese estado, yo no tuviese el nivel de conciencia que tengo ahora, entonces, cada quien tiene su misión y su propósito, y cuando empezamos a ver el sistema, un sistema donde todos pertenecemos, sabemos quiénes son los depredadores, sabemos quiénes son los, o sea, quiénes son los depredadores para cada uno de nosotros que no son los mismos, porque los depredadores son las personas y las cosas, o sea, todo tiene un depredador, o sea, todos nosotros tenemos un depredador, cuando nos damos cuenta quién es el depredador, decimos, bueno, ya me ando con más cuidado, porque así es la tierra, entonces cuando tú lo sabes nosotros mismos en algún momento hemos sido depredadores también, de forma inconsciente a lo mejor, pero lo hemos sido. Claro, es que lo somos, pero por eso te digo, ¿quién es tu depredador? ¿Quién? Cuando tú entiendes eso, bueno, entiendes muchas cosas y te das cuenta que todo tiene un orden y tiene un espacio, y todo es perfecto, y cuando las cosas van cada quien en su orden y su espacio, energéticamente todo fluye más rápido, porque, ¿qué pasa? Las familias son para preservar la vida, ¿ok? Y las empresas o los emprendimientos son para honrar la vida, pero servir a la vida realmente. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros sirviendo a la vida? ¿Y desde qué puntos de vista estamos sirviendo? Pero ahí te colocaron algo que el miedo también nos impulsa, ¿no? El miedo también es un impulsor, totalmente. Cuando tú tomas el miedo desde ese punto de vista para que te impulse, bueno, también vas como a ese cohete. El miedo es un implante distractor, nos dice de Naxx, el amor es un implante distractor, el sexo es un implante distractor, tenemos tantos implantes distractores, la ira, la rabia, la envidia, o sea, todo eso son energías. Cuando tú las logras ver como energías, te das cuenta que eso te distrae, te distrae de ser tú y de conectar con lo que verdaderamente requerimos conectar. Entonces, bueno, yo ya estoy viendo que la hora porque yo, ¡ay! Eso debe ser, ya pasó casi que una hora, así que vamos a ir cerrando Marvel para las personas que hay muchas que ya se han estado conectando por acá y para hacer un resumen. Esa, esa, regálenos tres, tres puntos principales es para que la gente reactive su energía con el negocio. Ok, identifique muy bien el objetivo de su negocio y si ese objetivo es dinero, ¿ok? Verifique si su energía, si usted tiene energía vital suficiente para hacer y hacer todo lo que se requiere. Tercero, tome acción de eso que usted requiere este, cambiar porque también hay que darnos cuenta, oye, ¿qué fichas tengo que mover? ¿A qué personas tengo que mover? ¿Cuántos tengo que entrenar? ¿Quiénes me pueden contribuir? Miren, un emprendimiento no puede salir adelante si no tienen personas contributivas, ¿ok? Entonces, ¿cómo, si yo ya tengo a una persona allí es porque está una frecuencia que la empresa requiere? es darse cuenta también si tú estás haciendo tu negocio, si estás eligiendo por ti o estás eligiendo para tu negocio, que son dos energías diferentes, ¿ok? Y cuando se da cuenta, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy dando? ¿Desde dónde lo estoy dando? Esto me genera alegría, esto me genera gozo y no importa si usted actualmente no está donde usted requiere estar, todo tiene un tiempo y un espacio, ¿quién eres tú en este tiempo y espacio? ¿Y quién está siendo? Son preguntas que son vitales y la acción, todos los días pregúntate ¿qué requiere mi atención el día de hoy? Entonces, eso es parte del hacernos preguntas, o sea, es vital. Y la acción, la acción diaria, o sea, un paso, un día a la vez, un día a la vez, tú dices, bueno, yo voy dando un paso más adelante, cuidando y vayan aprendiendo a tener, tienen que sacar el dinero de ustedes y tienen que sacar el dinero de su negocio y preguntarle y agradecer, si usted quiere cambiar la energía de su negocio, tiene que, oye, agradezco que tengo la capacidad de pagar el alquiler, que tengo la capacidad de pagar sueldos, que tengo la capacidad para generar, este, ¿cuánto más me puede generar este dinero que me entró? Pero tienen que hacer preguntas. Interesante eso que mencionas, Marbe, porque fíjate que hay personas y que lo he visto, ¿no? Este, donde no agradecen o sí agradecen, pero no de corazón en qué sentido, agradecen que llevo el dinero, pero cuando llegas así, ay, pero ya tengo, y con esta expresión de los hombros caídos, ay, pero que ya tengo que pagar, pero es que entró el dinero, ya tengo que pagar esto y aquello y lo otro, y yo le decía, por ejemplo, a este cliente, agradece, agradece que está entrando ese dinero, agradece que puedes pagar, tu casa, agradece que puedes pagar el alquiler, la internet que utilizas para tu cliente, agradece desde lo más mínimo hasta lo más grande, con que no vas a llegar a ningún lado. Sí, decirle a la gente que tiene que, de corazón, o sea, antes de juzgar y de quejarse, pregunte, ¿cómo puede esto multiplicarse? O sea, ¿cómo puede esto que llegó multiplicarse? Y gracias, porque, gracias al dinero que llegaste, y gracias a que llegaste, puedo cumplir con los servicios. Entonces, conchale, qué lindo que tú, o sea, te muevas así y tengas valor, que sepas lo que tú vales. Pero sin terapia, eso difícilmente lo vas a lograr. Totalmente. Bueno, para los que estuvieron por acá con nosotros, Marvel Méndez, ya saben que Marvel el 11 de noviembre va a comenzar su próxima formación, en siete días cambiando la energía, es recomendado, no al 100, sino al 1000%, si usted quiere transformar su energía, tiene que hacer esta formación con esta mujer que ustedes están viendo acá. Marvel, gracias desde el corazón por esta información que nos regalas, y por allí que hubo una persona que preguntó en privado y lo volvió a preguntar dos veces más. Recomiéndale unas dos o tres películas que tengan que ver, me imagino que ella quiere decir con el tema de la energía, que les recomiendes dos películas. Vean las de la saga, vean Matrix, vean, todas de la saga de Marvel, vean, este, ay Dios mío, ahorita se me fue. Avatar, ay no, ay Soul, Soul te explica. Ah, esa es, yo me la vi en estos días otra vez, como tú dices, vi cosas que la primera vez cuando se estrenó no había visto. Este, ay, ¿cuál más? bueno, por ahora, empiecen con esas. Yo no he terminado de verme en la saga, pero es que yo, ay no, yo me emociono y veo, yo, entonces, a mí me fascina la cuántica, y entonces yo, wow, ya lo entendí. Ayer le dice a mi esposo, no, bueno, yo, ay no, es que ya va, o sea, es que tú no entiendes. Entonces, eso era para seguir. O sea, ¿cómo te explico que ya todo eso está listo desde hace mucho tiempo? La humanidad no está preparada para recibir la información, pero ya todo está listo, ya, todo está listo. Entonces, lo que pasa es que van soltando poco a poco. Y que van soltando, yo aquí sacando mis conclusiones en la medida que siente también el universo que estamos, que nos vamos preparando para eso, ¿no? Porque hay una película que ahorita no recuerdo el nombre, que era con Indiana Jones, cuando la mujer ve a aquella figura y le pregunta si ella quiere conocimiento y lo que hizo la mujer fue morir, porque claro, cuando entró como los rayos a los ojos de tanto conocimiento la mujer como que explotó, ¿no? Yo me ubico como seres humanos en ese plano que todavía no estamos preparados para esa quinta dimensión, ¿no? Estamos todavía en esta tercera y todavía a veces ni entendemos la tercera y ya estamos montados en la quinta y no la entendemos, entonces nos están preparando para llegar a esa dimensión. Estás recibiendo toda gotica porque todavía la humanidad cree que todo es sólido, o sea, y todavía la humanidad no entiende quién es y quién es realmente. Entonces, pues por eso, entonces, mira, por ahí pusieron Lucy, o sea, Lucy es maravillosa, o sea, la voy a anotar porque ese no la he visto, Lucy. O sea, brutal, este, ay, todas, yo cuando vi Marvel, Capitana Marvel, yo me emocioné mucho porque yo trabajo con energía y trabajo con una terapia que hago con las manos, yo estaba trabajando mucho la meditación, yo me conecto con los elementales y cuando aprendí a empezar a conectarme con la tierra, con todo, a mí la energía eran las manos, de hecho, puedo percibir muchas cosas cuando toco a alguien y, bueno, tengo muchas cosas que se van despertando cuando aprendes quién eres, ¿no? Siete días cambiando de energía empiezas a aprender quién eres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo fui a ver Marvel, yo decía, esta verga no puede ser, o sea, te lo están diciendo todo, es más, la tipa es la más arrecha, es la indestructible porque es energía, o sea, no ha existido ni existirá la forma de destruir a Capitana Marvel, y me ha rezo, yo me llamo Marvel, ¿no? Y digo, qué cosas tan locas. Que la hicieron pensando en mí. Sí, yo digo, pero ¿por qué yo siempre, porque yo, porque yo me llamo así? No hay una explicación, chama, o sea, mis papás, o sea, se les olvidó, o sea, yo no, o sea, estoy con una hija y no supieron, no sé de dónde carajo, no, porque su papá, mi papá dice, sí, yo, no, eso fue su mamá, yo no, ustedes definitivamente están locos pa'l carajo, pero eso, darse cuenta, los negocios, el nombre, es muy interesante, qué nombre tiene tu negocio, tú, buscan el significado de los, de los nombres, y después me echan un cuento. Es así, bueno Marvel, para mí ha sido un placer, ya saben, por ahí te están preguntando el costo del, del 7 días cambiando la energía, te están preguntando, vayan al DM, al DM, vayan al DM de neuroconciencia, y aquí con muchísimo gusto le van a dar toda la información que ustedes requieren, Marvel, muchísimas gracias por esta conexión, te quiero, los quiero a ustedes también, voy a carácter, auto, comercial, ay, sí, la de arriba, voy con el workshop de los negocios, voy con, ay, voy con, con terapias, que dejé gente sin terapia, porque no estaba capacitada en ese momento para eso, voy con el workshop, y voy con un conversatorio. Nos vemos en Caracas, aquí te espero con los brazos abiertos, te quiero, feliz noche mi gente bella. gracias. Gracias.